El Mundo presenta la colección de anillos diseñados y firmados por Manuel Espinosa, exclusivos y con circonitas de colores. Crea tu estilo más personal con esta colección de 14 anillos. El domingo con El Mundo dos anillos por el precio de uno, y cada sábado y domingo un nuevo anillo. Estrena una combinación cada fin de semana. Consíguelos todos, siempre con El Mundo. Hoy hemos estado pensando en las cosas bonitas y en las personas que se merecen un reconocimiento por su valor, por su trabajo y por los profesionales, sobre todo. Por eso hoy hemos venido a la joyería de Manuel Espinosa para felicitarlo y darle la enhorabuena. Tanto por su trayectoria, por supuesto, porque ya también ha sido papá, y ahora, fíjate, siempre se dice que los niños traen un pan de bajo brazo. Bueno, pues este niño ha traído mucha alegría porque hace el diseñador para el periódico prestigioso El Mundo, el mejor periódico que ahora ha sacado una promoción que él mismo me la va a contar para yo no equivocarme, y él nos va a dar todos los detalles. Manuel Espinosa, felicidades, de verdad, que sabes que me ha dado muchísima alegría y por eso he venido para darte la enhorabuena. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, pues en mi línea de trabajo, ahora con más trabajo con el bebé, pero seguimos luchando, intentando de seguir creando, de haciendo marca y de sacando promociones y diseños nuevos. Tener una tienda que la tienes aquí estable, pero ¿cómo te ha venido a ti lo de las redes sociales? Sí, ha sido una revolución. Bueno, hace 5 o 10 años era contactos, teléfono, carta, y ahora redes sociales es increíble. Cualquier cosa que hagas, cualquier noticia, es una explosión de contactos que puede llegar muy lejos, a nivel mundial. Es increíble y todo el mundo. Yo creo que cualquier empresa que se quiera promocionar redes sociales es muy importante. Bueno, pues has dado un paso muy importante, que es contactar, yo sé que tienes muy buenas clientelas, muy buenos amigos, y ahora me va a contar cómo ha sido, él está ahí en el mundo, y que hay una novedad, y no quiero que la perdáis, porque el próximo día 22 va a ser, bueno, un bombazo. Así que comienza por contarnos cómo ha sido este proyecto, esta unión, esta fusión de Manuel Espinosa, que es un gran diseñador, fusionarte con el periódico El Mundo, y está ahí, bueno, pues a nivel nacional. Bueno, fue, justamente tengo unos amigos que han estado metidos en el mundo de las promociones a nivel multinacional muy importantes, y ahí me abrieron el contacto con El Mundo para hacer un diseño bonito, elegante, y que fuera asequible para todo el público con una promoción con el periódico El Mundo. Y así diseñamos un anillo muy bonito, un diseño que llevo trabajando en tiempo, que se trata de una piedra solitario, de diferentes colores, de circonita, y es un diseño muy simple, pero a veces muy original, porque las piedras las puedes ir coordinando entre sí, y puedes hacer miles de combinaciones de colores amarillo con azul, depende cómo tú vayas vestida y tu estilo, también puedes llevar un anillo, puedes llevar dos, puedes llevar tres, entonces, algo simple, pero tú lo puedes hacer más sofisticado y a tu estilo. Entonces, era algo muy versátil y muy innovador, y entonces con El Periódico El Mundo le encantó, le presentamos el proyecto, y después ya de un año trabajando en este proyecto, pues ya están todos los anillos ahí en el almacén del mundo, el próximo domingo 22 sale la primera entrega de dos anillos por 2,95, y ya las siguientes semanas van a salir el sábado una entrega, un anillo por 2,95, y el domingo otro anillo por 2,95, y así durante siete semanas. Va a ser 14 anillos la colección, a mitad de la promoción se va a dar un estuche muy bonito, en negro, plateado, muy bonito, y ahí vas a poder hacer toda la colección estupenda de toda la gama de colores para cuando tú salgas a la calle, hoy que voy vestida de verde, pues me pongo mi colección de verde con amarillo, con naranja, y tú te haces la colección. Yo creo que es algo, una oportunidad de alguien tener una colección muy bonita, de diseños muy bien hechos, con circonitas, con baño de rodio, y a un precio espectacular. La verdad es que yo creo que de todas las colecciones que hemos seguido, sabemos que en la tele siempre tenemos el periódico El Mundo, hay para el que viene también, que lo pueda ver, la cafetería lo solemos ver también, El Mundo, El País, son periódicos que siempre son los que tienen mayor tirada, y yo creo que ha sido de las colecciones más finas, más bonitas que ha tenido hasta ahora el periódico El Mundo, es una forma de fomentar también la lectura, que la gente lea, comparta esas noticias en una cafetería, en un sitio, y encima poder lucir esta maravilla, es que me parece genial. Ha sido complicado el diseño, para ajustarte a lo que El Mundo, o las personas que llevan ese tema querían. El diseño se ha elaborado aquí, todos los moldes se ha elaborado aquí, evidentemente El Mundo apretaba mucho con los precios, porque tenía que ser una colección que fuera asequible, que realmente los lectores cuando van a buscar el periódico, fueron un precio muy 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 atractivo, para que el compraran con El Mundo, porque es la filosofía un poco de las promociones del periódico, y esa ha sido un poco la lucha, de pelear, hemos tenido que hacer una fabricación de un millón cien anillos, hemos tenido que salir a Asia, hacer un volumen muy grande, y eso ha sido un poco la gestión de esto, pero al final se ha conseguido un anillo muy bien hecho, de mucha calidad, las piedras son circonitas de una gama de colores muy bonitos, y están con su baño de rodillas totalmente antialérgico, y esa ha sido un poco la guerra, intentar de conseguirlo mejor al mejor precio, para que todos por un precio muy muy bueno, puedan conseguir la colección de anillos. La verdad que sale baratísimo, sale muy económico, tenemos nuestro periódico y nuestra sortija, por un precio que es increíble, y que esto, bueno, pues yo creo que el día 22 de septiembre, todo el mundo tiene que ir por su periódico, y por sus anillos, porque yo ya lo estoy luciendo, y podéis hacer lo mismo, yo me pienso, bueno, pues comprar todo, los sábados y domingos sobre todo, que es cuando puedo tener el anillo, así que de verdad, Manuel Espinosa, esta ya nueva temporada, que empieza ya el otoño, estamos ya prácticamente en otoño, cómo lo vas a enfocar, vas a trabajar en nuevos diseños, qué enfoque le vas a dar ya cada más al otoño y invierno. Bueno, este último año he estado trabajando en diseños más de alto nivel, más de esmeralda, de diamantes, anillos y pendientes, mucho más sofisticados, más elaborados, y esa es un poco la línea que he enfocado, y este invierno voy a seguir, siempre tengo una línea un poquito más básica, más económica, pero quiero ir subiendo un poquito el nivel y tener cada vez colecciones más elaboradas y de un valor más alto. Esa es un poquito la filosofía de la marca, posicionarlo más a nivel del lujo. Manuel Espinosa, una vez más, felicidades, me ha alegrado muchísimo, esto va a ser la noticia para Barbella y para, claro, para toda España. Así que a saber, el día 22 de septiembre, con el periódico El Mundo, tenéis estos anillos tan bonitos, de un gran diseñador como es, Manuel Espinosa. Muchas gracias por atenderlo. Muchas gracias y espero que todos tengan esta maravillosa colección. Muchas gracias. El Mundo presenta la colección de anillos diseñados y firmados por Manuel Espinosa, exclusivos y con circonitas de colores. Crea tu estilo más personal con esta colección de 14 anillos. El domingo con El Mundo dos anillos por el precio de uno y cada sábado y domingo un nuevo anillo. Estrena una combinación cada fin de semana. Consíguelos todos, siempre con El Mundo.